es Tierra Santa. Hablamos de la historia de Texas, y la historia de Texas es algo que se toma muy en serio en Texas. Aquí, los héroes se transformaron en leyendas. Fue en el Álamo, donde un pequeño grupo de hombres hizo frente a todo un ejército mexicano. Tras una semana de combates heroicos, perdieron la batalla y la vida. Aunque fue el principio del fin del dominio mexicano sobre Texas. Pero, ¿qué ocurrió realmente en la batalla del Álamo? Los defensores del Álamo no eran en absoluto profesionales. Estaban mal entrenados y no muy bien dirigidos. No puedes ir con una navaja a un tiroteo, y eso fue lo que pasó aquí. Las imágenes del satélite nos llevarán al desierto mexicano en busca de un pueblo perdido y de la clave para desvelar un misterio. Este es el lugar. Estamos básicamente en medio de ninguna parte, justo donde el satélite nos ha dicho. Un controvertido documento sostiene que uno de los mitos de los Estados Unidos podría no serlo. David Crockett no murió combatiendo. Si te dicen que tu héroe de la infancia no murió blandiendo su Old Betsy, eso hace que te cuestiones quién era Davy y quiénes somos nosotros. En Reescribiendo la Historia, el Álamo. Desierto de México, entre Ciudad de México y San Antonio, Texas. Hoy es un páramo prácticamente despoblado. Pero en 1836 fue el escenario de una de las marchas más espectaculares de la historia militar. Siguiendo este camino durante cientos de kilómetros, un general mexicano condujo implacablemente a su ejército por este desierto para aplastar una rebelión que amenazaba con dividir a su patria. Arrastró a sus hombres día y noche y en esta implacable empresa dejó cientos de soldados moribundos en el camino. El general se llamaba Antonio López de Santa Ana y la batalla que estaba a punto de librar acabaría siendo conocida como la Batalla del Álamo. Lo que la mayoría sabemos por libros, cuadros y películas que nos han contado la historia de la Batalla del Álamo es que unos 200 hombres, mujeres y niños se enfrentaron a un despiadado ejército mexicano que había jurado aplastar sus ansias de libertad y no hacer prisioneros. Imagínense a principios de marzo de 1836 en el Álamo. Nada de lo que ven a su alrededor estaba aquí. El Álamo estaba solo. Los defensores estaban repartidos por el fuerte junto a los muros, vigilando, contemplando una escena que les habría parecido increíble. Más de 2.000 soldados mexicanos rodeaban el Álamo porque a medida que los mexicanos se hacían más fuertes y las baterías de arcillería se acercaban, el lazo sobre ellos se iba cerrando lentamente. Tras 12 días de combates, el asalto final comenzó a las 5 de la mañana del 6 de marzo de 1836. Durante poco más de una hora, los bravos defensores libraron una batalla que tenían perdida y murieron defendiendo su posición. Cuando se disipó el humo, el Álamo estaba de nuevo bajo control de México. Solo sobrevivieron siete defensores. Los mexicanos lo hicieron muy bien, lograron la victoria, pero este lugar no era necesariamente una trampa mortal desde el primer día del asedio. El Álamo es comparable a un grupo de radicales de los 60 que han tomado un edificio estudiantil y que se enfrentan a las fuerzas policiales o al ejército que pretenden desalojarlos. Para los mexicanos, la batalla fue una victoria gloriosa, pero por poco tiempo. Solo seis semanas después, un ejército tejano reforzado consiguió la independencia y capturó a Santa Ana en la batalla de San Jacinto. Fue la chispa que inició la guerra entre México y los Estados Unidos que 12 años después abonaba el terreno para la apertura del oeste americano. Hoy, el Álamo es un santuario dedicado a los que murieron luchando por su libertad. Texas, el Álamo, constituye una religión seglar y eso es evidente en los términos que usamos al hablar del Álamo. Es el cuerpo y el alma de la identidad de muchos texanos y norteamericanos, de mucha gente de todo el mundo. Hay una gran veneración en la gente que entra por esa puerta, por los hombres que murieron aquí y por lo que representaban. Pero la historia tiene dos caras. A veces, cuando contamos la historia del Álamo, nos centramos demasiado en el heroísmo de los defensores y olvidamos que había otro ejército y, ¿saben qué? Ganó. Esta imagen simbólica del Álamo significa cosas diferentes para diferentes personas. Para los norteamericanos, es un símbolo de la lucha hasta la muerte por la libertad. Glorioso. Pero los mexicanos tienen una visión diferente. Es la pérdida de un sueño de su país. De todos los sucesos que tuvieron lugar en el Álamo, ninguno tiene mayor simbolismo que la duradera historia de David Crockett, un hombre que vivió mucho y murió luchando. David Crockett, la leyenda viva de las guerras contra los indios cuyos actos le encumbraron hasta la lírica y la historia. David Crockett fue un hombre colosal en su tiempo, mientras vivió, y más colosal incluso después de muerto. Soy David Crockett, recién llegado del bosque. Pero algunos historiadores creen que al menos parte de la leyenda de Crockett es falsa. Opinan que hay pruebas escritas de que David Crockett no murió luchando. Si estuvieran en lo cierto, entonces habría que reescribir esta parte de la historia estadounidense. No hay nada más radiactivo que la historia de la batalla del Álamo. Toca ciertos temas con los que la gente sigue muy sensibilizada. Hemos invertido mucho emocionalmente en que Crockett murió de determinada manera. Eso explica por qué hay tanta resistencia a la documentación que indica otra cosa. Creo que mucha gente que acepta que Crockett fue ejecutado son muy pro-mexicanos. Y yo creo que atacar a Crockett como hacen estos individuos es una manera de empañar el brillo de ese mito, de rayarlo. También hay mitos relativos al hombre que ordenó matar a Crockett, Santa Ana. Para unos fue un genio militar, para otros un torpe carnicero. Tal vez fuese ambas cosas. Santa Ana es el equivalente del siglo XIX a Bill Clinton, con gran habilidad política, carisma, una fuerte presencia pública y la malevolencia de Saddam Hussein. Santa Ana es uno de los personajes más notables de la historia mexicana. Es un líder atractivo, carismático, poderoso, pero se las arregla no solo para perder Texas y la rebelión texana, sino que pierde todo el sudoeste de su país en la guerra de México. Hoy, el tiempo y el mito han erosionado la verdad de lo que pasó realmente aquel sangriento día de marzo de 1836. Pero, utilizando la ciencia del siglo XXI, quizá podamos contar la verdadera historia de la victoria de Santa Ana en la batalla del Álamo y la verdad sobre la muerte de David Crockett. Para ayudarnos en nuestra búsqueda, reescribiendo la historia, ha reunido un equipo formado por eruditos y científicos. Alan Hyvnes es un prominente historiador militar y experto en la logística del combate. Brian Lindblom es experto en análisis textual. El arqueólogo vocacional Greg Dimmick ha documentado y reconstruido la marcha del ejército mexicano hacia y desde Texas. y Jake Ivey, también arqueólogo, ha pasado buena parte de su carrera reconstruyendo científicamente el Álamo. Nuestra expedición comienza, no podía ser de otra manera, en San Antonio, donde todavía se conservan algunas partes del Álamo. En la plaza del Álamo actual es difícil ver el Álamo de 1836. La mayoría de las defensas no están, apenas queda algún edificio. Pero gracias al ordenador podemos reconstruir el aspecto que tenía la plaza en la época de la batalla. Jake Ivey ha dedicado más de 20 años a recoger datos sobre el aspecto original del Álamo, porque este aspecto es crucial para la serie de acontecimientos que desembocaron en la masacre. Pero hasta hoy, sus datos nunca habían sido convertidos en animación. Metes en el ordenador las notas sobre el ángulo y la distancia, vas colocando todas las piezas y poco a poco construyes un puzzle gigante. Una vez completado el puzzle, el aspecto del Álamo y la historia de la batalla serán más completos. El Álamo volverá a cobrar vida. para comprender qué ocurrió en la batalla del Álamo. Es esencial saber cómo era el Álamo cuando se libró la batalla. Porque la caída del Álamo no era una conclusión inevitable, a pesar de la inferioridad numérica manifiesta de sus defensores. El Álamo, construido en 1718 para alojar una misión española, nunca fue concebido para ser un fuerte. Pero en 1836 se había convertido en un complejo fortificado de crecimiento desordenado con cañones, muros muy altos y plataformas de barro. Era una plaza fuerte que de haber estado dirigida por mandos militares podría haber resistido a una fuerza mayor. Hoy, poco queda de la estructura original. Pero hay una manera de recrear el Álamo y de volver a librar la batalla en un ordenador. Me he imaginado esto durante años y aún me asusta tener la capacidad de ver cómo encaja todo. Jake Ivey ha dedicado más de 20 años a documentar el aspecto físico del Álamo. Sus estudios descubrieron en 1979 uno de los muros originales del Álamo. Su trabajo ha sido fundamental para comprender el paisaje de la batalla y a la postre para saber cómo cayó un lugar tan bien fortificado. Reescribiendo la historia ha pedido a Ivy que suministre sus datos a una empresa puntera en animación. Y habría otra aquí arriba. No hay ningún detalle insignificante. En el ordenador se introduce hasta el color de las paredes. Esto sería una mezcla de oro y marrón rojizo y el blanco de la caliza. Tenemos este de aquí. Fíjate, está sobre la misma superficie. Sí. ¿No está mal? Bit a bit, dato a dato, Ivy ha transformado el trabajo de toda una vida en un modelo tridimensional. Por fin, había concluido su trabajo. Aproximadamente así es como era. El Álamo, tal y como era en 1836, vuelve a la vida. Comenzando por la iglesia. Una barrera de troncos y tierra conocida como la empalizada protegía la iglesia por el sur. Desde ahí, el muro sur se extendía ante la puerta principal hasta el muro occidental, donde un cañón montaba guardia sobre el complejo. Las ruinas de una habitación que había en esa esquina fueron convertidas por uno de los defensores en la torreta de la esquina sudoeste. Llenaron la habitación de tierra, hicieron una gran rampa en la plaza y colocaron el cañón encima. Ese fue uno de los cañones más grandes que se usaron en la defensa y una de las partes más importantes. En el flanco oeste de la plaza del Álamo, hoy encontramos varias tiendas para turistas. Pero en 1836, el muro oeste medía 160 metros y tenía una fila de barracones para las tropas. Este muro acababa en el Muro Norte, la zona en la que Santa Ana concentraría su ataque. En la esquina noroeste estaba la plataforma que defendía los flancos norte y oeste. El Muro Norte discurría hacia el este, por debajo de donde hoy está la oficina de correos. Durante sus investigaciones, Ivy descubrió una información muy importante. Este Muro Norte medía un metro de ancho, mucho más de lo esperado. este detalle resultaría un factor significativo en la incapacidad de los defensores para mantener la posición. El círculo se cierra en el icono más reconocible de San Antonio, la capilla del Álamo. La capilla actual es muy característica con su joroba superior, pero el aspecto que tiene hoy no es el de 1836 cuando era un edificio más estropeado y deteriorado. Según la leyenda, aquí es donde cayeron, luchando heroicamente hasta el final y en inferioridad numérica, David Crockett y los últimos defensores. Pero los números quizá no puedan explicarlo todo. Para algunos historiadores, los defensores perdieron porque no lucharon con la eficacia de un grupo. Tenemos unos 2.400 soldados aquí, en San Antonio, durante la batalla del Álamo. Hay aproximadamente 1.700 que participan en el asalto final y tenemos unos 250 defensores dentro del Álamo. No están en una inferioridad numérica manifiesta. Para defender una posición fortificada no está mal. Amanecer del 6 de marzo de 1836. El general Santa Anna tiene el Álamo rodeado y está a punto de lanzar su ataque. Para confundir a los defensores, ha ordenado una serie de pequeños ataques de distracción. Desde el sur, tiene una columna de fusileros que atacarán el Muro Sur solo para fijar a los defensores de ese lado. Mientras los defensores intentan contener este ataque en el Muro Sur, Santa Anna observa su verdadero objetivo, el mal defendido Muro Norte. En ese momento, la batalla básicamente se detiene. La iniciativa pasa a los cejanos. Es un momento peligroso para Santa Anna. Hace algo crítico. Envía a su reserva. A pesar de que le superaban en número, la victoria no era algo seguro para los mexicanos. Santa Anna se arriesgó y envió a todas sus tropas a la batalla en un movimiento a cara o cruz. Su idea era superar el Muro con cientos de soldados. Basándonos en las nuevas investigaciones de Jake Ivey, ahora sabemos que los Muros del Álamo eran demasiado anchos para que los defensores dispararan sobre los soldados mexicanos sin exponerse ellos mismos. Este pequeño detalle arquitectónico podría haber contribuido a la derrota de los defensores del Álamo. No puedes hacerlo sin exponerte y la artillería no puede hacer nada y se produce el efecto de que tienes tantos soldados bajo tu fuego que es como si rebosaran. Eso fue lo que ocurrió. Al mismo tiempo que los mexicanos rebosaban por este Muro Norte, la esquina sudoeste con sus cañones de defensa se ve superada por la columna que ataca desde el sur. Mientras los defensores se retiran por la plaza, los soldados de Santa Ana que han tomado el muro les disparan con su propio cañón. Aquí es donde la leyenda se convierte en mito porque hay muchos que creen que todos los defensores murieron luchando. Alan Hyveness cree que esa leyenda es incorrecta. Se dice que todos fueron muy valientes y que decidieron afrontar la muerte antes de tomar cualquier otra decisión. Pero eso no fue lo que pasó. Al menos tres grupos, unos 50 o 60 hombres, saltaron el muro, salieron por González Road, donde el regimiento de caballería Dolores les detuvo. Si esta teoría es correcta, entonces al menos 60 de los defensores intentaron escapar. Fueron capturados y asesinados. La lucha dentro de los muros fue horrible, cuerpo a cuerpo. Fue increíblemente brutal. Y cuando los mexicanos que estaban exhaustos se encuentran con esta pequeña banda de defensores extenuados, tienen que tomar una decisión. O los hacen prisioneros o los matan. Tras la batalla, en lugar de enterrar a los muertos, Santa Ana, en un sorprendente gesto de falta de respeto, ordenó quemar los cadáveres de los defensores y se aseguró de que el mundo conociera su brutalidad. Era obvio que Santa Ana era despiadado. Era duro con sus hombres y no dio cuartel a los defensores del Álamo. Se embarcó, además, en lo que ahora llamaríamos una limpieza étnica. Muchos oficiales cuestionaron abiertamente lo despiadado de su mando. Uno de esos oficiales fue un teniente coronel llamado José Enrique de la Peña. Parece ser que para de la Peña, Santa Ana, no hacía nada bien. Constantemente se queja, constantemente le critica. Sorprendentemente, este oficial desconocido desencadenaría la segunda batalla del Álamo, una batalla que continúa hoy en día. En la caja fuerte de una universidad tejana se guarda un sencillo documento manuscrito, supuestamente escrito por de la Peña, quien luchó con Santa Ana. Este manuscrito recoge los últimos momentos vividos en el interior del Álamo, desde el punto de vista de los atacantes. Si este relato fuese cierto, entonces habría que reescribir la historia del Álamo. La memoria de de la Peña es prolija en detalles y aporta mucho a la discusión sobre la revolución tejana. Pero hay un párrafo que la gente pone en duda, y es porque identifican con una imagen de la infancia lo que pasó. Si ese párrafo no existiera, no cambiaría nada de lo que sabemos sobre el Álamo y nadie habría dudado del documento. El documento en el que figura este párrafo, publicado por primera vez en Ciudad de México en 1955, describe un sorprendente final para la batalla. David Crockett no murió combatiendo, sino que fue capturado. Y unos minutos después, Santa Ana ordenó que Crockett fuese ejecutado como un vulgar criminal. Los últimos momentos del Álamo. En inferioridad numérica, los defensores resisten hasta el final. Y nace una leyenda de los Estados Unidos. Pero 120 años después, se descubre un documento en México que desencadena una segunda batalla del Álamo. se conoce como el documento de la peña. Y si dijese la verdad, entonces una de las leyendas del Álamo sería un mito. José Enrique de la Peña era un hombre de gran determinación y testarudez. Pero aunque estaba de acuerdo en que había que recuperar el Álamo, no era tan despiadado como su superior, el general Antonio de Santa Ana. Los dos hombres raramente estaban de acuerdo. Siempre está criticando a sus superiores sin tener, quizás, la experiencia que tienen ellos. Y no hay duda de que critica al general Santa Ana. y eso se refleja en lo que escribe. José Enrique de la Peña es un ambicioso, pensativo y moralista joven que está horrorizado por lo que ve en el ejército mexicano y horrorizado por el engaño, las mentiras y la connivencia que ve en la cúpula de su ejército. Dos años después de la batalla, de la Peña adoptó una actitud de oposición al gobierno de Santa Ana. Por su rebelión, de la Peña fue encarcelado en Ciudad de México. Y aquí es donde comienza nuestro misterio. Porque hay dos diferentes documentos de la Peña que llegaron juntos al siglo XX. El primero es un diario de campo que sin duda alguna está escrito de su puño y letra. Recoge sus experiencias con Santa Ana. El segundo lo escribió presuntamente mientras languidecía en prisión. Si es auténtico, tuvo que ser dictado y posteriormente transcrito porque de la Peña estaba enfermo y no podía escribir por sí mismo. Es ese segundo manuscrito el que ha desatado la controversia. Porque es en él donde aparece este controvertido pasaje. Siete hombres, dice el discutido documento, sobrevivieron a la carnicería y fueron llevados ante Santa Ana. Entre ellos figuraba un hombre de gran talla. Era el naturalista David Crockett. Santa Ana, con ademán indignado, ordenó su ejecución. Es esa única página la que ha despertado la controversia. Y esta controversia es el punto en el que comienza el gran debate. La controversia es tal que incluso los escépticos creen que el primer diario de campo es auténtico. Lo que me convenció de que el diario es auténtico es que encontré una muestra de la caligrafía de De la Peña. No había más que ver la caligrafía. Coincidía. La Universidad de Texas realizó pruebas más exhaustivas que parecían demostrar la autenticidad de la primera parte. Una de las primeras pruebas la realizó un científico de la universidad, David Gracie, para determinar si existía alguna posibilidad de que se tratara de una falsificación muy elaborada. Si se observa el documento físico, se ven ciertas manchas como aquí, donde el documento fue expuesto al agua. Pero lo que nos indica en este caso, donde la tinta está bastante dispersa, es que es obvio que la tinta estaba en el papel antes de que el papel fuera expuesto al agua. Los agujeros son obra de escarabajos que devoraron el papel poco a poco durante los muchos años que el documento estuvo guardado. El tamaño de los agujeros sugiere la duración de este periodo de tiempo que claramente se remonta al siglo XIX. El equipo que está verificando el documento a través de las pruebas forenses trabaja para la universidad. Así que tiene interés en que sea auténtico. No son gente independiente. Según parece, ambos documentos fueron encontrados en un rastrillo de Ciudad de México por un marchante mexicano de arte llamado Jesús Sánchez Garza. Para los escépticos, Garza es el cerebro que está detrás de la falsificación de la segunda parte de este documento. Aparece de la nada en 1955. Antes no hay constancia de él. Eso no significa que él lo falsificara. Pero es curioso que no diga de dónde lo sacó. Hay quien cree que amplió el auténtico diario de campo y creó una segunda parte que estaba falsificada. Otro hecho sospechoso es que en el relato de De la Peña utiliza el término crímenes contra la humanidad dos veces. Este término no empezó a utilizarse hasta la Primera Guerra Mundial y no quedó firmemente establecido como término que la gente pudiera reconocer hasta la Segunda Guerra Mundial en el juicio de Nuremberg. Los historiadores que opinan que este segundo documento es falso creen que la primera parte, la auténtica, se utilizó como fuente para crear la falsificación. Mi teoría es que un falsificador en algún momento entre los años 40 y 50 investigó otras fuentes, otros libros que habían sido publicados después de la muerte de De la Peña y que utilizó retazos para este nuevo diario de De la Peña. Las pruebas que he visto hasta ahora son que la caligrafía no coincide y hay anacronismos en la procedencia. Y la explicación más sencilla para todo esto es que es falso. Entre las dificultades para determinar si esta segunda parte del documento es real, figura que está escrito por muchas manos diferentes. He identificado cuatro, si no cinco, escritores diferentes en las páginas que he examinado. Reescribiendo la historia, ha pedido al científico forense Brian Limblom que examine el segundo documento. Si esta falsificación fue un trabajo en equipo dirigido por un cerebro, el documento resultante carecería de la fluidez natural que caracterizaría a uno cuya composición fuera auténtica. Limblom ha sometido al documento de la peña a una prueba, buscar señales de que la tinta fluye de una manera suave y natural. Tengo la página original del manuscrito que hace referencia a David Crockett y voy a evaluar la calidad de la línea para comprobar si la caligrafía de esta página ha sido escrita de manera natural. Me fijaré sobre todo en los trazos iniciales y finales para ver si terminan bruscamente o no. Quiero ver si hay cambios en la presión de la pluma lo que indicaría una escritura espontánea y natural. En la D mayúscula de David vemos un estrechamiento una ejecución fluida a través del cuerpo de la D sinónimo de que ha sido escrita rápidamente. Si continuamos con David vemos un bonito movimiento adornado al final hecho de una manera fluida con cambios en la presión de la pluma. Lindblom concluyó que el segundo documento había sido escrito por cuatro o cinco manos diferentes pero la página de Crockett estaba escrita con un estilo natural que no sugería una falsificación. Esta combinación de rasgos es lo que se encontraría en una caligrafía natural en comparación con la de alguien que intentara falsificar la caligrafía de otro donde encontramos duda, temor, comienzos y finales bruscos. Fundamentalmente las características físicas de esta escritura sugieren que el documento se transcribió rápidamente sin las paradas y arrancadas que realizaría alguien que intentara falsificarlo palabra por palabra. Pero con todo, esta prueba no es concluyente. Hay un límite a la verificación mediante pruebas físicas de este documento. Pero hay otro método de verificación. Intentar confirmar la información fuera de lo normal que contenga el manuscrito. Los detalles y la descripción de aquel día son muy concretos. Es una imagen muy descriptiva que señala un lugar que solo podría haber conocido alguien que hubiera estado allí en 1836. Si esta señal es real, apunta directamente a la conclusión de que el documento de la peña es auténtico y de que David Crockett fue ejecutado como prisionero de guerra. ¿Qué pasó realmente en el sitio del álamo? Sabemos que la estructura del fuerte podría haber condenado a los defensores, además de que se enfrentaban a un enemigo decidido, implacable y disciplinado. y si las palabras de este extraordinario diario son verdad, David Crockett no murió luchando. Las pruebas forenses realizadas al controvertido documento de la peña sugieren que es auténtico. pero podría haber otro método de verificación científica, someter el contenido a una prueba geográfica. El camino que lleva al álamo comienza en el invierno de 1836. Los tres meses de marcha forzada de cientos de kilómetros que Santa Ana realizó hasta San Antonio fueron una brillante demostración de osadía militar para llevar a un enorme ejército hasta el álamo. La marcha de Santa Ana hasta el norte contra los rebeldes texanos es de las más extraordinarias en la historia americana. De hecho, podría decirse que la participación en esa marcha fue tan heroica como el asalto a las murallas del álamo. A finales de febrero de 1836, Santa Ana esperaba en las afueras del álamo la llegada del resto de su ejército. José Enrique de la Peña marchaba con una pequeña fuerza hacia el norte. En la controvertida segunda parte del documento de la Peña se relata que él y sus hombres sufrieron una ventisca inesperada. Según este relato, la ventisca desvió a de la Peña de su rumbo en una bifurcación cercana al camino donde acampaban. ¿Existe todavía esta bifurcación? Y si así fuera, ¿podemos demostrar que los hombres de Santa Ana pasaron por allí? De conseguirlo, la autenticidad del diario se vería reforzada. Para ayudarnos en la búsqueda del campamento y de la bifurcación, reescribiendo la historia, ha recurrido a la tecnología de los satélites. Esta tecnología es muy beneficiosa para la arqueología porque nos ofrece una vista aérea del terreno y puedes captar los elementos más grandes, elementos artificiales, edificios, carreteras y estructuras grandes. Hemos reclutado, además, a un arqueólogo vocacional, Greg Timmick, a quien acompañaremos en su viaje para verificar la historia. Está mucho más al oeste de lo que sospechábamos. Fíjate aquí. Primero, Timmick debe encontrar los restos de un pueblo antiguo, las adjuntas, que el discutido documento sitúa a dos leguas y media, unos diez kilómetros, de la bifurcación. Creo que eso es... El camino. Parte del camino. ¿Es lo que le pasa? Parece como si se acabara. Sí, casi se acaba. Tenemos que empezar en alguna parte y tenemos que empezar desde donde tengamos distancia hasta el lugar que estamos buscando. Así que el plan es salir a buscar ese sitio, las adjuntas, averiguar si lo es y ver si podemos encontrar la bifurcación. Sorprendentemente, la fotografía del satélite muestra una cuadrícula que se asemeja a los restos de un pueblo. Ahora, Greg y Mike introducen la longitud y latitud de esta cuadrícula en el sistema de posicionamiento global o GPS para que les lleve al lugar exacto que creen que podría ser el viejo pueblo de las adjuntas. Armado con estos datos, nuestro equipo sale hacia el desierto mexicano en busca del pueblo perdido, la bifurcación y cualquier posible evidencia de la presencia del ejército de Santa Ana. Disponemos de tecnología punta, fotos de satélite, GPS y un ordenador portátil, pero llegamos al medio del desierto y seguimos teniendo que usar las palas. Así que, la combinación de la tecnología punta y el trabajo de campo, esperemos que nos dé resultado. Nuestra expedición se acerca. Tengo un rumbo para el objetivo a 307 grados. Está a 740 metros. Creo que podemos llegar allí en un espacio corto de tiempo. ¿Tienes fragmentos de cerámica? ¡Ajá! Aquí hay bastante. Justo detrás de todo esto. Está bien, es una buena señal. Tenemos montones de trozos de cerámica por todo el suelo. Definitivamente es un yacimiento. Es el lugar. Estamos en medio de ninguna parte justo donde el satélite nos ha mandado. Hay mucha cerámica, muchos restos de cerámica. Ah, sí, mira, qué bonito. Esta cerámica es bonita. Estas muestras están bien. Aquí tenemos otro bonito ejemplo de cerámica. Quizá estemos en el lugar. Al menos hay algo aquí, en medio de la nada, y eso es bueno. una vez encontrados restos de ocupación humana, el equipo continúa 10 kilómetros más hasta la posible bifurcación en la que, según el controvertido documento, de la peña se perdió. Si esta es la bifurcación que buscamos, los mexicanos habrían llegado desde esta dirección. Deberían haber ido por ahí. Si esta es la bifurcación correcta, accidentalmente se fueron por aquí. Y si ese, si es el caso, lo que tenemos que hacer es volver y ver si encontramos cerámica o alguna otra evidencia en forma de restos. Desgraciadamente, 170 años de vientos del desierto y la erosión han borrado cualquier prueba concluyente de que esta sea la bifurcación correcta. Pero, ¿pasó por aquí el ejército mexicano, como se dice en el diario de de la Peña? Un soldado, cuando está en una zona como esta, hablo de miles de soldados, tira diferentes cosas que lleva y deja muchos restos que son muy útiles para nosotros. Una bala de mosquete, un trozo de plomo. Es un águila mexicana, la he encontrado. A ver. ¿Qué tienes ahí? Oh, Dios, qué bonito. Es una pieza muy bonita. Guau. Sin duda, es un águila que estaba probablemente en un cinturón. Las águilas estaban muy extendidas y esta tiene una buena posición. Es un excelente hallazgo. Raramente se encuentran ejemplos como este. ¿Perteneció esta águila a algún soldado de Santa Ana? ¿Demuestra esto que el documento de la peña es real? Mira tú, encontró la bifurcación. Encontró una bifurcación que se menciona ¿dónde? ¿En una frase de una página? Eso no significa que todo el diario sea real. Por otra parte, hay un montón, no solo un predominio, sino un montón de evidencias que sugieren que es auténtico. Para mí, cada examen que supera es una prueba más. Pero no son pruebas concluyentes. ¿Saben por qué? Porque en la historia nunca hay pruebas que sean concluyentes y categóricas. Irónicamente, ya sea realidad o ficción, esta segunda parte del documento de la peña reúne a las dos leyendas del álamo, David Crockett y Santa Ana. Si de la peña u otra persona escribió esto en aquella época e incluyó la historia de la muerte de Crockett, no fue para intentar denigrar a Crockett, porque ¿quién era Crockett para ellos? Lo habrían hecho probablemente para mostrar la crueldad de Santa Ana, para que quedara bien patente. Las circunstancias de la muerte de Crockett, independientemente de los detalles, no cambian su heroísmo intrínseco. Crockett probablemente murió peleando. Su carácter no sugiere una rendición. ¿Puedo demostrarlo? No, pero su carácter me dice que luchó hasta la muerte. Este es un asunto más personal, un asunto más emocional que histórico. Históricamente, no importa mucho cómo murió Crockett. En los años 70, cuando se publicó por primera vez el documento de la peña en inglés, los Estados Unidos vivían una era muy cínica. Watergate, Vietnam, la duda de uno mismo. Ahora, Estados Unidos está luchando contra el terrorismo y creo que la reputación de Crockett se reevaluará bajo ese prisma. Ahora sabemos que la gente a veces se pone en peligro y sacrifica sus vidas convirtiéndose en héroes. Tal vez Santa Ana ganó brillantemente una batalla, pero perdió la guerra, tanto para su país como para su reputación. Quizá nunca se llegue a explicar qué le ocurrió a Crockett en aquellos últimos momentos. Los historiadores por definición no suelen hablar sobre el futuro. Creo que el diario de de la Peña debería ser una guía. Como cualquier hallazgo o descubrimiento en la historia, debería guiarnos hacia nuevas preguntas y nuevas respuestas. Nuestra investigación ofrece una imagen más clara de la batalla del Álamo, que sin duda merece el destacado lugar que ocupa en la historia de los Estados Unidos. Creo que cuando hablas del Álamo tienes que hacerlo de una manera equilibrada. Los mexicanos que lucharon aquí eran valientes. Creían que estaban defendiendo su país. Esto era México. El Álamo en sí, la historia que se presenta aquí, está evolucionando hacia una historia más justa y equilibrada y eso no ha sido así en el pasado. Los eruditos tejanos y los historiadores norteamericanos están ampliando sus miras a la hora de interpretar qué pasó en el Álamo. Es un lugar extraordinario. Hay ciertos lugares en el paisaje norteamericano a los que podemos ir y establecer un vínculo con nuestro pasado. El Álamo es uno de esos lugares. Es mágico. Hoy, millones de personas acuden al Álamo para conocer la historia del lugar y la historia de los defensores que arriesgaron sus vidas por la libertad. Son un grupo muy variopinto. son tenderos, son granjeros, vaqueros, son excongresistas, son especuladores, son abogados, doctores. Proceden de todos los estratos. Muy pocos habían disparado un arma y aquí están, en esta situación desesperada, en las ruinas de un viejo fuerte resistiendo contra un ejército que le superaba en la proporción de 10 o 15 a 1. hay una diferencia entre el mito y la leyenda. El mito se basa en lo que nos gustaría creer. La leyenda toma la verdad y engrandece su significado con el paso del tiempo. 170 años de historia han creado mitos sobre el Álamo, que tal vez no sean ciertos. pero el heroísmo desplegado en aquel día de marzo de 1836 seguirá resistiendo a las pruebas del tiempo y de la ciencia. La leyenda del Álamo debe seguir y seguirá resistiendo. Como aquí, donde el documento fue expuesto al agua, pero lo que nos indica en este caso, donde la tinta está bastante dispersa, es que es obvio que la tinta estaba en el papel antes de que el papel fuera expuesto al agua. Los agujeros son obra de escarabajos que devoraron el papel poco a poco durante los muchos años que el documento estuvo guardado. El tamaño de los agujeros sugiere la duración de este periodo de tiempo que claramente se remonta al siglo XIX. El equipo que está verificando el documento a través de las pruebas forenses trabaja para la universidad, así que tiene interés en que sea auténtico. No son gente independiente. Según parece, ambos documentos fueron encontrados en un rastrillo de Ciudad de México por un marchante mexicano de arte llamado Jesús Sánchez Garza. para los escépticos, Garza es el cerebro que está detrás de la falsificación de la segunda parte de este documento. Aparece de la nada en 1955. Antes no hay constancia de él. Eso no significa que él lo falsificara, pero es curioso que no diga de dónde lo sacó. Hay quien cree que amplió el auténtico diario de campo y creó una segunda parte que estaba falsificada. Otro hecho sospechoso es que en el relato de de la Peña utiliza el término crímenes contra la humanidad dos veces. Este término no empezó a utilizarse hasta la Primera Guerra Mundial y no quedó firmemente establecido como término que la gente pudiera reconocer hasta la Segunda Guerra Mundial en el juicio de Nuremberg. Los historiadores que opinan que este segundo documento es falso creen que la primera parte, la auténtica, se utilizó como fuente para crear la falsificación. Mi teoría es que un falsificador en algún momento entre los años 40 y 50 investigó otras fuentes, otros libros que habían sido publicados después de la muerte de de la Peña y que utilizó retazos para este nuevo diario de de la Peña. Las pruebas que he visto hasta ahora son que la caligrafía no coincide y hay anacronismos en la procedencia y la explicación más sencilla para todo esto es que es falso. Entre las dificultades para determinar si esta segunda parte del documento es real, figura que está escrito por muchas manos diferentes. He identificado cuatro, si no cinco, escritores diferentes en las páginas que he examinado. Reescribiendo la... El Álamo es comparable a un grupo de radicales de los 60 que han tomado un edificio estudiantil y que se enfrentan a las fuerzas policiales o al ejército que pretenden desalojarlos. Para los mexicanos la batalla fue una victoria gloriosa, pero por poco tiempo. Solo seis semanas después un ejército tejano reforzado consiguió la independencia y capturó a Santa Ana en la batalla de San Jacinto. Fue la chispa que inició la guerra entre México y los Estados Unidos que 12 años después abonaba el terreno para la apertura del oeste americano. Hoy, el Álamo es un santuario dedicado a los que murieron luchando por su libertad. Texas, el Álamo constituye una religión seglar y eso es evidente en los términos que usamos al hablar del Álamo. Es el cuerpo y el alma de la identidad de muchos texanos y norteamericanos, de mucha gente de todo el mundo. Hay una gran veneración en la gente que entra por esa puerta, por los hombres que murieron aquí y por lo que representaban. Pero la historia tiene dos caras. A veces, cuando contamos la historia del Álamo, nos centramos demasiado en el heroísmo de los defensores y olvidamos que había otro ejército y, ¿saben qué? Ganó. Esta imagen simbólica del Álamo significa cosas diferentes para diferentes personas. Para los norteamericanos es un símbolo de la lucha hasta la muerte por la libertad. Glorioso. Pero los mexicanos tienen una visión diferente. Es la pérdida de un sueño de su país. De todos los sucesos que tuvieron lugar en el Álamo, ninguno tiene mayor simbolismo que la duradera historia de David Crockett, un hombre que vivió mucho y murió luchando. David Crockett, la leyenda viva de las guerras contra los indios cuyos actos le encumbraron hasta la lírica y la historia. David Crockett fue un hombre colosal en su tiempo, mientras vivió y más colosal incluso después de muerto. Soy David Crockett, recién llegado del bosque. Pero algunos historiadores creen que al menos parte de la leyenda de Crockett es falsa. Opinan que hay pruebas escritas de que David Crockett no murió luchando. Si estuvieran en lo cierto, entonces habría que reescribir esta parte de la historia estadounidense. No hay nada más radiactivo que la historia de la batalla del Álamo. Toca ciertos temas con los que la gente sigue muy sensibilizada. Hemos invertido mucho emocionalmente, eso es evidente en los términos que usamos al hablar del Álamo. Es el cuerpo y el alma de la identidad de muchos texanos y norteamericanos, de mucha gente de todo el mundo. Hay una gran veneración en la gente que entra por esa puerta, por los hombres que murieron aquí y por lo que representaban. Pero la historia tiene dos caras. A veces, cuando contamos la historia del Álamo, nos centramos demasiado en el heroísmo de los defensores y olvidamos que había otro ejército y, ¿saben qué? Ganó. Esta imagen simbólica del Álamo significa cosas diferentes para diferentes personas. Para los norteamericanos es un símbolo de la lucha hasta la muerte por la libertad. Glorioso. Pero los mexicanos tienen una visión diferente. Es la pérdida de un sueño de su país. De todos los sucesos que tuvieron lugar en el Álamo, ninguno tiene mayor simbolismo que la duradera historia de David Crockett, un hombre que vivió mucho y murió luchando. David Crockett, la leyenda viva de las guerras contra los indios cuyos actos le encumbraron hasta la lírica y la historia. David Crockett fue un hombre colosal en su tiempo, mientras vivió y más colosal incluso después de muerto. Soy David Crockett, recién llegado del bosque. Pero algunos historiadores creen que al menos parte de la leyenda de Crockett es falsa. Opinan que hay pruebas escritas de que David Crockett no murió luchando. Si estuvieran en lo cierto, entonces habría que reescribir esta parte de la historia estadounidense. No hay nada más radiactivo que la historia de la batalla del Álamo. Toca ciertos temas con los que la gente sigue muy sensibilizada. Hemos invertido mucho emocionalmente en que Crockett murió de determinada manera. Eso explica por qué hay tanta resistencia a la documentación que indica otra cosa. Creo que mucha gente que acepta que Crockett fue ejecutado son muy pro-mexicanos. Y yo creo que atacar a Crockett como hacen estos individuos es una manera de empañar el brillo de ese mito, de rayarlo. También hay mitos relativos al hombre que ordenó matar a Crockett, Santa Ana. Para unos, fue un genio militar. Para otros, un torpe carnicero. Tal vez, fuese ambas cosas. Santa Ana es el equivalente del siglo XIX a Bill Clinton, con gran habilidad política, carisma... Verificación científica. Someter el contenido a una prueba geográfica. El camino que lleva al Álamo comienza en el invierno de 1836. Los tres meses de marcha forzada de cientos de kilómetros que Santa Ana realizó hasta San Antonio fueron una brillante demostración de osadía militar para llevar a un enorme ejército hasta el Álamo. La marcha de Santa Ana hasta el norte contra los rebeldes texanos es de las más extraordinarias en la historia americana. De hecho, podría decirse que la participación en esa marcha fue tan heroica como el asalto a las murallas del Álamo. A finales de febrero de 1836, Santa Ana esperaba en las afueras del Álamo la llegada del resto de su ejército. José Enrique de la Peña marchaba con una pequeña fuerza hacia el norte. En la controvertida segunda parte del documento de la Peña se relata que él y sus hombres sufrieron una ventisca inesperada. Según este relato, la ventisca desvió a de la Peña de su rumbo en una bifurcación cercana al camino donde acampaban. ¿Existe todavía esta bifurcación? ¿Y si así fuera, podemos demostrar que los hombres de Santa Ana pasaron por allí? De conseguirlo, la autenticidad del diario se vería reforzada. Para ayudarnos en la búsqueda del campamento y de la bifurcación, reescribiendo la historia, ha recurrido a la tecnología de los satélites. Esta tecnología es muy beneficiosa para la arqueología porque nos ofrece una vista aérea del terreno y puedes captar los elementos más grandes, elementos artificiales, edificios, carreteras y estructuras grandes. Hemos reclutado, además, a un arqueólogo vocacional, Greg Dimmick, a quien acompañaremos en su viaje para verificar la historia. Está mucho más al oeste de lo que sospechábamos. Fíjate aquí. Primero, Dimmick debe encontrar los restos de un pueblo antiguo, las adjuntas, que el discutido documento sitúa a dos leguas y media, unos 10 kilómetros, de la bifurcación. Creo que eso es... El camino. Parte del camino. ¿Es lo que le pasa? Parece como si se acabara. Sí, casi se acaba. Tenemos que empezar en alguna parte y tenemos que empezar desde donde tengamos distancia hasta el lugar que estamos buscando. Así que el plan es salir a buscar ese sitio, las adjuntas, averiguar si lo es y ver si podemos encontrar la bifurcación. Sorprendentemente, la fotografía del satélite muestra una cuadrícula que se asemeja... Hoy, el tiempo y el mito han erosionado la verdad de lo que pasó realmente aquel sangriento día de marzo de 1836. Pero, utilizando la ciencia del siglo XXI, quizá podamos contar la verdadera historia de la victoria de Santa Ana en la Batalla del Álamo y la verdad sobre la muerte de David Crockett. Para ayudarnos en nuestra búsqueda, reescribiendo la historia, ha reunido un equipo formado por eruditos y científicos. Alan Hyvnes es un prominente historiador militar y experto en la logística del combate. Brian Lindlom es experto en análisis textual. El arqueólogo vocacional Greg Dimmick ha documentado y reconstruido la marcha del ejército mexicano hacia y desde Texas. Y Jake Ivey, también arqueólogo, ha pasado buena parte de su carrera reconstruyendo científicamente el Álamo. Nuestra expedición comienza, no podía ser de otra manera, en San Antonio, donde todavía se conservan algunas partes del Álamo. En la plaza del Álamo actual es difícil ver el Álamo de 1836. La mayoría de las defensas no están, apenas queda algún edificio. Pero gracias al ordenador podemos reconstruir el aspecto que tenía la plaza en la época de la batalla. Jake Ivey ha dedicado más de 20 años a recoger datos sobre el aspecto original del Álamo. Porque este aspecto es crucial para la serie de acontecimientos que desembocaron en la masacre. Pero hasta hoy, sus datos nunca habían sido convertidos en animación. Metes en el ordenador las notas sobre el ángulo y la distancia, vas colocando todas las piezas y poco a poco construyes un puzzle gigante. Una vez completado el puzzle, el aspecto del Álamo y la historia de la batalla serán más completos. El Álamo volverá a cobrar vida. Para comprender qué ocurrió en la batalla del Álamo, es esencial saber cómo era el Álamo cuando se libró la batalla. porque la caída del Álamo no era una conclusión inevitable, a pesar de la inferioridad numérica manifiesta de sus defensores. El Álamo, construido en 1718 para alojar una misión española, nunca fue concebido para ser un fuerte. Pero en 1836 se había convertido en un complejo fortificado de crecimiento desordenado con cañones, muros muy altos y... La bifurcación correcta accidentalmente se fueron por aquí. Y si ese... si es el caso, lo que tenemos que hacer es volver y ver si encontramos cerámica o alguna otra evidencia en forma de restos. Desgraciadamente, 170 años de vientos del desierto y la erosión han borrado cualquier prueba concluyente de que esta sea la bifurcación correcta. ¿Pero pasó por aquí el ejército mexicano como se dice en el diario de De la Peña? Un soldado cuando está en una zona como esta hablo de miles de soldados tira diferentes cosas que lleva y deja muchos restos que son muy útiles para nosotros. Una bala de mosquete un trozo de plomo es un águila mexicana la he encontrado a ver ¿Qué tienes ahí? ¡Oh, Dios, qué bonito! Es una pieza muy bonita. ¡Guau! Sin duda es un águila que estaba probablemente en un cinturón. Las águilas estaban muy extendidas y esta tiene una buena posición. Es un excelente hallazgo. Raramente se encuentran ejemplos como este. ¿Perteneció esta águila a algún soldado de Santa Ana? Demuestra esto que el documento de la peña es real. Mira tú encontró la bifurcación. Encontró una bifurcación que se menciona ¿dónde? ¿En una frase de una página? Eso no significa que todo el diario sea real. Por otra parte hay un montón no solo un predominio sino un montón de evidencias que sugieren que es auténtico. para mí cada examen que supera es una prueba más pero no son pruebas concluyentes ¿saben por qué? Porque en la historia nunca hay pruebas que sean concluyentes y categóricas. Irónicamente ya sea realidad o ficción esta segunda parte del documento de la peña reúne a las dos leyendas del álamo David Crockett y Santa Ana. Si de la peña u otra persona escribió esto en aquella época e incluyó la historia de la muerte de Crockett no fue para intentar denigrar a Crockett porque ¿quién era Crockett para ellos? Lo habrían hecho probablemente para mostrar la crueldad de Santa Ana para que quedara bien patente. Las circunstancias de la muerte de Crockett independientemente de los detalles no cambian suelo. Si estuvieran en lo cierto entonces habría que reescribir esta parte de la historia estadounidense. No hay nada más radiactivo que la historia de la batalla del álamo. Toca ciertos temas con los que la gente sigue muy sensibilizada. Hemos invertido mucho emocionalmente en que Crockett murió de determinada manera. Eso explica por qué hay tanta resistencia a la documentación que indica otra cosa. Creo que mucha gente que acepta que Crockett fue ejecutado son muy pro-mexicanos y yo creo que atacar a Crockett como hacen estos individuos es una manera de empañar el brillo de ese mito, de rayarlo. También hay mitos relativos al hombre que ordenó matar a Crockett, Santa Ana. Para unos fue un genio militar, para otros un torpe carnicero. Tal vez fuese ambas cosas. Santa Ana es el equivalente del siglo XIX a Bill Clinton, con gran habilidad política, carisma, una fuerte presencia pública y la malevolencia de Saddam Hussein. Santa Ana es uno de los personajes más notables de la historia mexicana. es un líder atractivo, carismático, poderoso, pero se las arregla no solo para perder Texas y la rebelión texana, sino que pierde todo el sudoeste de su país en la guerra de México. Hoy, el tiempo y el mito han erosionado la verdad de lo que pasó realmente aquel sangriento día de marzo de 1836. Pero, utilizando la ciencia del siglo XXI, quizá podamos contar la verdadera historia de la victoria de Santa Ana en la batalla del Álamo y la verdad sobre la muerte de David Crockett. Para ayudarnos en nuestra búsqueda, reescribiendo la historia, ha reunido un equipo formado por eruditos y científicos. Alan Hyveness es un prominente historiador militar y experto en la logística del combate. Brian Lindblom es experto en análisis textual. El arqueólogo vocacional Greg Dimmick ha documentado y reconstruido la marcha del ejército mexicano hacia y desde Texas. Y Jake Ivey, también arqueólogo, ha pasado buena parte de su carrera reconstruyendo científicamente el Álamo. Nuestra expedición comienza, no podía ser de otra manera, en San Antonio, donde todavía se conservan algunas partes del Álamo. En la plaza del Álamo actual es difícil ver... Militares podría haber resistido a una fuerza mayor. Hoy, poco queda de la estructura original. Pero hay una manera de recrear el Álamo y de volver a librar la batalla en un ordenador. Me he imaginado esto durante años y aún me asusta tener la capacidad de ver cómo encaja todo. Jake Ivey ha dedicado más de 20 años a documentar el aspecto físico del Álamo. Sus estudios descubrieron en 1979 uno de los muros originales del Álamo. Su trabajo ha sido fundamental para comprender el paisaje de la batalla y a la postre para saber cómo cayó un lugar tan bien fortificado. Reescribiendo la historia, ha pedido a Ivy que suministre sus datos a una empresa puntera en animación. Y habría otra aquí arriba. No hay ningún detalle insignificante. En el ordenador se introduce hasta el color de las paredes. Esto sería una mezcla de oro y marrón rojizo y el blanco de la caliza. Tenemos este de aquí. Fíjate, está sobre la misma superficie. Sí. ¿No está mal? Bit a bit, dato a dato, Ivy ha transformado el trabajo de toda una vida en un modelo tridimensional. Por fin, había concluido su trabajo. Aproximadamente así es como era. El Álamo, tal y como era en 1836, vuelve a la vida. Comenzando por la iglesia. Una barrera de troncos y tierra conocida como la empalizada protegía la iglesia por el sur. Desde ahí, el muro sur se extendía ante la puerta principal hasta el muro occidental, donde un cañón montaba guardia sobre el complejo. Las ruinas de una habitación que había en esa esquina fueron convertidas por uno de los defensores en la torreta de la esquina sudoeste. Llenaron la habitación de tierra, hicieron una gran rampa en la plaza y colocaron el cañón encima. Ese fue uno de los cañones más grandes que se usaron en la defensa y una de las partes más importantes. En el flanco oeste de la plaza del Álamo, hoy encontramos varias tiendas para turistas. Pero en 1836, el muro oeste medía 160 metros y tenía una fila de barracones para las tropas. Este muro acababa en el muro norte, la zona en la que Santa Ana concentraría su ataque. En la esquina noroeste estaba la plataforma que defendía los flancos norte y oeste. El muro norte discurría hacia el este, por debajo de donde hoy está la oficina de correos. Durante sus investigaciones, Ivy descubrió una información muy importante. Este muro norte medía un metro de ancho, mucho más de lo esperado. este detalle resulta que demuestra esto, que el documento de la peña es real. Mira tú, encontró la bifurcación. ¿Encontró una bifurcación que se menciona ¿dónde? ¿En una frase de una página? Eso no significa que todo el diario sea real. Por otra parte, hay un montón, no solo un predominio, sino un montón de evidencias que sugieren que es auténtico. Para mí, cada examen que supera es una prueba más. Pero no son pruebas concluyentes. ¿Saben por qué? Porque en la historia nunca hay pruebas que sean concluyentes y categóricas. Irónicamente, ya sea realidad o ficción, esta segunda parte del documento de la peña reúne a las dos leyendas del álamo, David Crockett y Santa Ana. Si de la peña u otra persona escribió esto en aquella época e incluyó la historia de la muerte de Crockett, no fue para intentar denigrar a Crockett, porque ¿quién era Crockett para ellos? Lo habrían hecho probablemente para mostrar la crueldad de Santa Ana, para que quedara bien patente. Las circunstancias de la muerte de Crockett, independientemente de los detalles, no cambian su heroísmo intrínseco. Crockett probablemente murió peleando. Su carácter no sugiere una rendición. ¿Puedo demostrarlo? No, pero su carácter me dice que luchó hasta la muerte. Este es un asunto más personal, un asunto más emocional que histórico. Históricamente, no importa mucho cómo murió Crockett. en los años 70, cuando se publicó por primera vez el documento de la peña en inglés, los Estados Unidos vivían una era muy cínica. Watergate, Vietnam, la duda de uno mismo. Ahora, Estados Unidos está luchando contra el terrorismo y creo que la reputación de Crockett se reevaluará bajo ese prisma. Ahora sabemos que la gente a veces se pone en peligro y sacrifica sus vidas convirtiéndose en héroes. Tal vez Santa Anna ganó brillantemente una batalla, pero perdió la guerra, tanto para su país como para su reputación. Quizá nunca se llegue a explicar qué le ocurrió a Crockett en aquellos últimos momentos. y ningún detalle insignificante. En el ordenador se introduce hasta el color de las paredes. Esto sería una mezcla de oro y marrón rojizo y el blanco de la caliza. Tenemos este de aquí. Fíjate, está sobre la misma superficie. Sí. ¿No está mal? Bit a bit, dato a dato, Ivy ha transformado el trabajo de toda una vida en un modelo tridimensional. Por fin, había concluido su trabajo. Aproximadamente así es como era. El álamo, tal y como era en 1836, vuelve a la vida. Comenzando por la iglesia. Una barrera de troncos y tierra conocida como la empalizada protegía la iglesia por el sur. Desde ahí, el muro sur se extendía ante la puerta principal hasta el muro occidental. Donde un cañón montaba guardia sobre el complejo. Las ruinas de una habitación que había en esa esquina fueron convertidas por uno de los defensores en la torreta de la esquina sudoeste. Llenaron la habitación de tierra, hicieron una gran rampa en la plaza y colocaron el cañón encima. Ese fue uno de los cañones más grandes que se usaron en la defensa y una de las partes más importantes. En el flanco oeste de la plaza del álamo, hoy encontramos varias tiendas para turistas. Pero en 1836, el muro oeste medía 160 metros y tenía una fila de barracones para las tropas. Este muro acababa en el muro norte, la zona en la que Santa Ana concentraría su ataque. En la esquina noroeste estaba la plataforma que defendía los flancos norte y oeste. El muro norte discurría hacia el este, por debajo de donde hoy está la oficina de correos. Durante sus investigaciones, investigaciones, Ivy descubrió una información muy importante. Este muro norte medía un metro de ancho, mucho más de lo esperado. Este detalle resultaría un factor significativo en la incapacidad de los defensores para mantener la posición. El círculo se cierra en el icono más reconocible de San Antonio, la capilla del álamo. La capilla actual es muy característica con su joroba superior, pero el aspecto que tiene hoy no es el de 1836 cuando era un edificio más estropeado y deteriorado. Según la leyenda, aquí es donde cayeron, luchando heroicamente hasta el final y en inferioridad numérica, David Crockett y los últimos defensores. Pero los números quizá no puedan explicarlo todo. Para algunos historiadores, los defensores perdieron porque no lucharon con la eficacia de un grupo. Tenemos unos 2.400 soldados aquí, en San Antonio. durante la batalla del álamo. Hay aproximadamente 1.700 que participan en el asalto final y tenemos unos 250 defensores dentro del álamo. No están en una inferioridad numérica manifiesta. 2.400 3.400